Rodeados de un riguroso operativo de control sanitario, con barbijos y cofias para todos los que ingresaron al recinto, volvió a deliberar este martes la legislatura de Tucumán. En la sesión se aprobaron todas las resoluciones provinciales dictadas en el marco de la pandemia por coronavirus y se aprobó la sesión de parte del presupuesto legislativo para atender la emergencia en materia sanitaria. También se aprobó una reducción en la dieta de los legisladores mientras dure la emergencia. Estamos planteando entre otras cosas que el Banco Macro no le cobre, no le debite durante 60 días los préstamos personales a todos los empleados públicos, exceptuando por supuesto de los tres poderes hasta el rango de su director que sí deben pagar por sus ingresos los préstamos. Por eso hoy le vamos a dar herramientas al Poder Ejecutivo para que sancione duramente aquellos que aumenten indiscriminadamente los precios. Poner en vigencia y en control los mil seiscientos y pico de precios de la canasta básica que el Ministerio de la Producción ha ordenado por resolución del 20 de marzo, que del 6 de marzo por 90 días no podían aumentar. Lo vamos a ir a buscar y lo vamos a sancionar duramente, dineraria y hasta obviamente económica y hasta de clausura. Con 20 mil dólares en respirador, los 300 millones de la legislatura significan 300 respiradores nuevos. Significa que duplicamos la posibilidad de que los tucumanos que queremos aplanar esta curva con la cuarentena, quedando en las casas, puedan en el momento de pico no morir. Y esto sí es una cosa que hay que decirle. Y decir aparte qué es lo que significa esto. Entregar lo que uno tiene como excedente es una cuestión, pero también vamos a entregar parte de nuestras dietas. Vamos a entregar el 50% de nuestras dietas, no como donación, esto no es voluntario, es porque nos corresponde éticamente hacerlo. Lo único que nos va a salvar de esta situación es la solidaridad. Y hoy el cuerpo legislativo ha mostrado la solidaridad con el pueblo tucumano, con los profesionales de la salud, con aquellos que nos van a cuidar y con aquellos que tienen la responsabilidad de hacer que nuestra provincia pueda afrontar de la manera más adecuada esta situación que realmente va a generar mucho dolor, mucha zozobra y va a estar mucho tiempo ante nosotros. La sesión fue la primera tras el aislamiento obligatorio al que debieron someterse los legisladores cuando se comprobó coronavirus positivo para Ricardo Buzzi. José María Canelada, quien habría contraído el virus en la sesión realizada el 17 de marzo, no pudo asistir por recomendación del Ministerio de Salud, aunque no presenta ninguna sintomatología. Hemos sancionado lo que ya habíamos anunciado del Poder Legislativo, los excedentes financieros del año pasado, los 293 millones de pesos al Ministerio de Salud de la Provincia para que puedan comprar todos los equipamientos, insumos que sean necesarios para reforzar todo lo que tiene que ver la atención de los pacientes con posibles contagios del coronavirus. También hemos aprobado los decretos de necesidad y urgencia que ha firmado el gobernador Juan Manzur y luego hemos avanzado en algunas normas que tienen que ver con el Banco del Tucumán. Nosotros habíamos dicho que íbamos a avanzar en algunas medidas que tienen que ver con los sucesos del viernes pasado, que son de conocimiento público. En ese sentido, nos hemos dirigido al Ministerio Público Fiscal para que haga todas las actuaciones judiciales que correspondan, que hagan las evaluaciones si es que se ha sometido a un posible contagio a esa gran cantidad de gente que concurrió el día viernes al Banco Macro, como así también a las otras instituciones bancarias. Pero la verdad que lo que necesitamos es que se tomen medidas. Y hoy la legislatura jugó fuerte.